Me parece que el precio de la cobertura, que si se bajaba, se parecía a la cobertura que se bajaba. ¿Y el tipo de cambio de la cobertura y su efecto de la deuda que aumenta en 4 mil millones de pesos? Digamos, eso se obtiene a partir de las estimaciones y las sensibilidades que, como ustedes saben, vienen en los criterios generales de política económica. Entonces, a partir de esas sensibilidades que vienen en el documento, pues ustedes pueden hacer los cálculos que les parezcan de interés. Obviamente, ¿qué sucede? El efecto del tipo de cambio para México sigue siendo, digamos, tiene un efecto neto positivo sobre finanzas públicas, porque el impacto que tiene sobre los ingresos petroleros es mayor que el efecto que hay sobre el costo financiero y en ese sentido, una depreciación del tipo de cambio, considerando los dos efectos, el efecto del tipo de cambio menos el efecto sobre el costo financiero, es un efecto positivo que aumenta y mejora la situación del sector público en su conjunto. ¿Pero hay que hacer coberturas? Bueno, las coberturas, como ustedes saben, pues se vienen trabajando. Entonces, en ese sentido, pues no es algo que se resuelva en un momento específico, sino es un proceso en el que se ha venido trabajando y se seguirá trabajando hacia adelante. Ya con respecto al costo y a los términos, pues esos ya los conocerán cuando hayamos terminado la operación, como hacemos todos los años. Realmente ustedes saben, los detalles no los damos durante el proceso. ¿Es un hecho que los diputados las encarecieron al bajar el precio del petróleo de 82 a 82? No, porque realmente, obviamente lo que sucede es que, pues observas fluctuaciones en los precios internacionales. Entonces, en ese sentido, no es que los diputados hayan encareciado nada. Realmente lo que está sucediendo, pues es que se han venido dando estas fluctuaciones, y eso obviamente no significa que se seguirá hacia adelante con el proceso de cobertura, pero la decisión que toman los diputados realmente no afecta directamente el costo de las coberturas. Eso está determinado por el nivel del precio spot. ¿Pero se va a buscar garantizar el precio, o sea, con las coberturas garantizar el precio que se establezca en el mil ingresos, o podría incluso ser menor como lo fue en este año? Bueno, lo que típicamente se ha venido haciendo, como ustedes saben, es generalmente se busca cubrir el precio del presupuesto, pero donde obviamente ya los detalles específicos de cómo se haga la cobertura o cómo aseguremos los ingresos entre cobertura y recursos en el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios es algo que de nuevo ya les daremos a conocer, pues cuando se haya concluido con lo peor sobre la cobertura. Doctor, ¿el tipo de cambio de precio adecuado? ¿También el nivel en el que dejaron el precio barrio y los diputados le parece adecuado? Digamos, esto fue algo que de hecho le destinamos bastante tiempo aquí en la discusión, donde claramente los ajustes que se han realizado en la Cámara de Diputados, pues a nosotros nos parece que fueron ajustes apropiados, y donde si bien se ha observado un precio spot que por momentos ha estado por debajo del aprobado para el próximo año, realmente dados estos ajustes, los ajustes que se han observado en el tipo de cambio, que funciona como un factor que compensa la disminución en el precio del petróleo, el proceso de coberturas y los recursos en el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, estas diferencias que estamos observando en la actualidad no implicarían ningún tipo de ajuste en el nivel de gasto ni en el techo de gasto aprobado para el próximo año. Gracias.